Estoy escuchando música A ver si es nuestro móvil de exteriores Luciana Rocío, ¿están por ahí? ¿Están? Uy, sí, mirá, ahí están ¡Opa! ¿Ahí está el balongo? ¡Ah, cómo hola! Acostame el celular, te pido por amor de Dios Atentamos Ahí está, excelente Ya empezó el baile, entonces en el Club Vilo La dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas de Bizante López había comentado que estaba el cupo lleno porque es con la preinscripción de las instituciones Habíamos integrantes de otras organizaciones Y bueno, llenar un cupo no entraba un alfilar Muy bien Ahí está, por el balongo Habíamos profesionales de otras organizaciones Es grande el hilo, ¿eh? Sí, sí, estamos No, no, dejá grande, por fa, Rodolfo Aquí vemos Así vemos Así vemos, ¿eh? Muy bien, está bonitima Globos ¡Facundo! A la que quiero ver es a Mónica que es su primer baile No había podido ir la última vez Ahí están las chicas Las chicas, Paula ¿Está Leo? Sí, está Leo Sí, está Leo Está Leo Laura La bolita Tani La bolita Muy bien Se mueve, ¿eh? ¿Cómo estás? Sí, ahí se mueve con la cámara Ahí está Ale, al lado Mariano Ah, ahí la de Ale, sí Bueno, estamos compartiendo imágenes del Club Vilo Que ustedes están viendo en este momento en la pantalla A distintas instituciones de Vicente López y los alrededores Que van a compartir una tarde de baile Y la gran pregunta es que yo voy a ver hoy Porque siempre hay No, siempre sorpresa Así que no, no Vamos a ver Bueno, un clásico es la hamburguesa Los cachorros Bueno, fue lindo, muy rico Ahora esperamos después que a ver si las chicas pueden Después vamos a hacer alguna salida Ahí está la mori, ¿eh? Ahí la vi ¿Dónde? Ahí está, oh, mirá lo que tira paso, Moni Mueva, Moni No, no, lo que baila esta mujer es tremendo Esa, más bien, Mauricio Eso que no te está bailando árabe, Mónica O Shakira, que también le pega Ahí está la moni Es que salió un cargo bonito que la preparamos para hoy Pero Moni empezó a jugar en un involuntariado Sí En la Fundación Pablo Ticera Acá en la parroquia de Santo Tomás Hay un ropero Sí La gente dona ropa que a veces hay que repararla Y una de las voluntarias que trabaja en la Fundación Que es la que se encargaba de coser Estaba con un problema en la vista, tenía que operar Así que fuimos con Moni a buscar ropa Y esta semana Moni se arregló un bolsón entero de ropa para volver a llevarla después a la parroquia Así que todas las semanas Moni va a llevarse una bolsa de ropa y la va a reparar Y fue genial porque Moni entró a ver toda la ropa que estaba para ser reparada Y eligió qué cosas ella estaba en condiciones de reparar Revisó todo, se armó un bolso y se lo llevó y ya lo tiene listo Así que mañana ¿Ya lo terminó? Sí, total ¿Pero qué tipo de arreglos le está haciendo? Mira, en alguno por ejemplo había un chaleco al que cambió totalmente el cierre Como que era comprar un cierre y cambiarlo Otras cosas había que reparar que tenían un bolsillo roto O que había que hacer un remiendo No, 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 muy bien Grosso, grosso, grosso Sí, sí, además que ella tiene un problemita con la procrastinación Vos le dejás algo para hacer y ella te agarra el trabajito de postura Pero te lo viste siempre, te prioriza otro, se te los va dejando Que desastre la gente que procrastina No, la gente que procrastina No, que terrible Es un horror, es un horror Sobre todo para los que somos muy obsesivos Pero esta vuelta El procrastinador, ¿no es un obsesivo en el fondo? No Bueno, esto ya estamos viendo los referenciales, ¿viste? No sé si es que nos hagan los tíos Es que estamos solos ¿Qué querés que avalemos? No, estamos solos, está André, André Poco un poco de orden acá ¿Qué tenés para agregar? No voy a decir nada ¿Vos? ¿Te llamás a silencio? No hago declaraciones, dijo el tipo, perfecto No voy a declarar No vas a hablar nada de este tema Bueno Te agradezco que nos baje así el tono del programa Sí, sí, estábamos muy amigos Un poco sé Bueno, y en este manto de seriedad Ajá, dígame Bueno, entonces una bolsa de ropas Sí, muy linda Porque aparte es una de las formas en las que nos vinculamos con la comunidad A través del voluntariado También ser parte de la comunidad Y también salió de esta posición de necesitar asistencia para ser alguien que brinda apoyo a otros Está buenísimo Sí, está buenísimo Está buenísimo Y va, lo de a re disfrutar Y lo hizo con un compromiso Sí, sí Muy, muy lindo La que primero pensó que le iban a pagar los arreglos Ah No, es un voluntariado No sé si vos querés Pero es gratis Porque es para ayudar a otros que necesitan Ah, le encantó O sea que la semana que viene seguro Amory nos va a contar Tenemos que armar el boliche de Amory Sí, tenemos que armar enseguida Vamos a armar el boliche de Amory ¿Qué decías Andrón? El clima está medio feo El clima me jodó ¿Mejoró? Hoy hay una humedad Que acá estamos con los pies hinchados La verdad que está difícil No sé, yo la verdad no sé qué hacer No sé si abrigarme Si ponerme manga corta Estoy todo pegajoso Si salís con esas bolsitas Viste que son anti humedad los bolsillos ¿Qué? El clima está medio raro ¿Qué? El clima está medio raro Está medio raro ¿Usted dice que es un cambio climático? Sí Menos mal que te cortaste el pelo Porque yo mirá, no me lo corté Y mirá el lío que tengo No hay antifreeze que aguante, viejo El clima está medio raro Hoy es un programa donde no nos podemos concentrar evidentemente Imagínense que hoy estamos nosotros en pleno invierno Con temperaturas como las que tendrían en Europa en este momento Sí El clima está medio raro Le hice un buen lazo Aunque estamos Sí Estamos